Nací en la guerra. Fui engendrado en ella. La gente cree saber que es dolor. No tiene ni idea. ¿Cuánto dolor ha sentido? Mi nombre es Nathan Somers. Esta es mi historia. Todo comenzó en el año 2050, cuando el mutante conocido como Fairfist masacró sin piedad alguna a mi familia y muchas personas inocentes en bastantes ciudades. Durante algún tiempo había quedado cegado por la necesidad de vengar a mi familia, asegurarme que estuviera a salvo para siempre, por lo que había optado por acabar con el problema de raíz. Matar a Fairfist cuando apenas manifestaba inestabilidad mental para controlar sus poderes. El primero de mayo de 2018 era la fecha más eficiente para poder realizar el trabajo. Si viajaba más atrás sería difícil controlar el flujo temporal. Podría generar cambios abruptos en la línea de tiempo. Cuando llegué a la prisión de Icebox, donde estaba encerrado, conseguí infiltrarme y localizarlo, traté de matarlo lo más rápido y eficaz posible pero mi misión se había complicado bastante cuando un imbécil se interpuso en mi camino. Este imbécil era Wade Wainston, nombre clave de Deadpool. Fue una verdadera molestia durante todo el trayecto, hasta que opté por formar una alianza temporal hasta que Wilson demostrara su punto. El infeliz tenía razón, no había necesidad de matar si no era absolutamente necesario. Ese punto me costó una bala y una carga de mi transportador espacio temporal. Cuando terminó la misión opté por quedarme algún tiempo en este trayecto de la línea temporal, para evitar que el mundo se vaya al diablo. No pensé en recurrir a las armas por otros miles de años. Hasta que un yo del futuro me reclutó para una misión que me sobrepasa por mucho. Este sujeto era muy parecido a mí, pero no era yo. Dijo ser de una línea alternativa que se vio afectada por la introducción de otro universo al suyo, cuyo origen se encuentra en la Tierra menos 96.283 de la que yo me encontraba. Me explico que ciertos eventos tienen que ocurrir para que se salven vidas, un mal menor para un bien mayor. No podía eliminar a los responsables en primer plano, porque las consecuencias podrían ser catastróficas. No podría avisar a los altos mangos, porque me podrían tachar de numático y desestabilizador. Tenía que realizar ciertas acciones que permitirían la victoria. Lo primero que hice fue dejar mi transportador espaciotemporal a merced de Wilson, porque así, podría recurrir a utilizarlo y descubrir el problema por su cuenta. Mientras yo empezaría a reclutar héroes de otras dimensiones. El primer sujeto fue Otto Tauvius, nombre clave superior Spider-Man. Aunque fue complicado convencerle de tomar acciones, aceptó. Los próximos eran Neon y Blaze, el vengador fantasma y Eric Darren Brooks Blade. Desafortunadamente, su universo ya había sido devastado por la plaga multiversal de mi yo futuro. Había toda una masacre, tanto de personas como de superhumanos. Con ayuda de los satélites conseguimos evacuar a aquellos que aún no habían sido infectados. Gracias al sentido común de Eric Glenser Magneto, conseguimos transporte para los supervivientes, el asteroide Emi. Antes de irnos a la tierra más próxima en la que podría encontrar a los responsables, mandé un mensaje encriptado a un aliado que espero pueda responder al llamado, Michael Morbius, conocido por los medios El Vampiro Viviente. Ojalá y siga sano para luego pueda unirse a la batalla. En fin, nuestro proyecto continuó hasta la tierra menos 19, 99, 99, misma en la que encontraría a Wilson y demás aliados. Por desgracia cayeron dos, Bucky Worms el Soldado del Invierno y James Rhodes Máquina de Guerra, cuyo autor de su muerte fue más ni menos que Luke Cage Power Man. Sin más no asesine a traición, ya que no podíamos arriesgarnos a contraer el virus si nos enfrentábamos mano a mano. Al realizar un cese al fuego empezamos a organizarnos, pero nos vimos interrumpidos por un gran temblor y el sonido de varios seres de hierro automatizados de colores brillantes que iban saliendo de los túneles. Parecía ser que estaban siendo manipuladas por el millonario y filantropo Tony Stark, nombre clave Yon-Man. Uno de los primeros que resultaron infectados en esta tierra. Afortunadamente eran lentos y torpes tal como su creador. Por lo que no fue difícil dejarlos fuera de servicio. Aunque sí tomó cierto tiempo encontrar su patrón de ataque y sus puntos débiles, sus disparos repulsores no eran letales pero sí dolían como el carajo. Sin perder tiempo formé dos escuadrones para contener la infección. Wilson, Octavius, Ashley y J. Williams y yo iríamos a evitar que saliera de la ciudad. Blaze, Maximoff, Castell y Vlade se aseguran de reunir sobrevivientes y de eliminar aquellos superhumanos que contrajeron el virus sean erradicados. Cuando llegamos a las afueras de la ciudad, nos encontramos con dos individuos en particular, Natasha Romanoff y Uda Negra y Stephen Strange el hechicero supremo, elementos que nos serán bastante útiles para la misión. Romanoff nos comentó que en este momento otros dos sujetos estaban en la prisión de San Quentin, Peter Parker de este universo y Peter Benjamin Parker del universo menos noventa y seis mil doscientos ochenta y tres, mismo del que venía hace un momento. Sin más Wilson propuso reutilizar un helicóptero del ejército para poder ahorrar tiempo para la prisión. Para nuestra sorpresa Wilson apenas y sabía cómo manejar los controles, al menos no nos estrellamos durante la primera mitad del trayecto. Al aproximarnos a la prisión, nos empezaron a disparar los soldados que custodiaban la prisión. Sin pensarlo Strange empezó a generar un portal de energía naranja que supuestamente servía como transportador. Sin más casi todos salimos del helicóptero, menos Wilson porque el muy idiota se había quedado dentro del helicóptero tratando de manipularlo lo mejor posible, desviando la atención de los soldados. Al menos era bueno como factor sorpresa. Al internarse dentro de la prisión un fuerte hedor a cadáver que impregnaba el aire se percibía desde todos lados. Dentro de la prisión había solo un superviviente, no era ni un recluso común o un guardia. Era el supervillano Quentin Beck, nombre clave misterio. Al parecer él nos creía unos monstruos come carne como los que recientemente había presenciado. Al escanearlo con mi ojo, por primera vez en toda su patética vida decía la verdad y no utilizaba sus trucos y artimañas. Tenía mis dudas ya que en otras líneas de tiempo siempre se le ha conocido como un impostor y un mentiroso, un experto manipulador con trucos baratos. Aún con su traje parecía ser de poca utilidad para el combate. Sin más seguimos inspeccionando la prisión. Al seguir caminando escuchábamos ruido de gritos y golpes. Las voces pertenecían a los dos Parker y a Richards. Si los matamos ahora podríamos salvaguardar la existencia sin dejar más daños colaterales. Pero tres héroes de esta tierra lo impedían, ya que al entrar en la habitación entre ellos estaba Tony Stark, Clint Barton o Jody Halcón y al parecer Steven Rogers el Capitán América. Era extraño porque recientemente lo habíamos visto morir en las vías del metro junto a Barnes o eso pareció ser. El bastardo de Richards nos había realizado una trampa porque nos apuntó a todos con un dispositivo sospechoso. De no haber sido por Wilson casi no lo hubiéramos contado ya que el imbécil desblobó el techo de la habitación aplastando a los siete infectados. Parecía haber funcionado, pero esta trampa resultó ser más que otra farsa. Al aproximarnos el cadáver de Richards no era más que un maldito doble suyo. Los verdaderos cuatro fantásticos salieron de las sombras gracias a la super habilidad de Susan Stone. Por desgracia al intentar dispararnos con un arma láser que expulsaba una flama morada, Wilson lanzó un cuchillo que mayoró el arma generando que todos fuésemos enviados a otra dimensión. Cuando todo se aclaró empecé a hacer reconocimiento, habíamos llegado a la tierra menos 12-0703. Misma tierra en la que la mayoría de los héroes ya no estaba trabajando, por lo que se decía los únicos prófugos restantes son Kitty Pryde, James Howlett Wolverine, Peter Parker el Hombre Araña, y dos de los miembros de los cuatro fantásticos Reed Richards y Susan Storm, Mr. Fantástico y la Mujer Invisible respectivamente. Si es que no están infectados tendremos que reclutarlos porque creo que podremos obtener un antivirus que pueda contener la enfermedad con su ayuda. Es una apuesta que no podemos permitirnos perder, de ninguna manera.